Y tiene el corazón de poeta, de niña. Otra. Un amigo de Felipe tiene que dejar su apartamento y me lo ofreció. ¿Por qué no te vas a un hotel primero una silla? Esto es así. ¿Por qué vienes acá con nosotros? ¡Y andás a pato pelada! ¿Y nunca te pones zapatos? No. Mira, toca. Así debería ser. Como tú. Joven. Bonita. La más linda. No. Después de un rato te va a pasar lo mismo con cualquier persona. ¿Puedo hacer esto esclavo? Bueno, ya. Anda para allá y tráeme esa piedra. Ya, buscántala. Mira, yo no sé la postura. Yo te voy a decir cuándo tienes que frenar. No me gusta cuando se ve así. ¿Cómo? Redondo. No. 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 Gracias.